No lo enteré, te lo juro por Dios que me mira, óyelo bien con agua, te lo digo llorando No lo enteré, no pararé, esta lucha que tanto ha costado, tantas lágrimas que he derramado, en Temaca por siempre estaré Y que viva Temaca, Cacique y Tandarosa, y todos los altos de Jalisco Dios para la vida, no para la muerte Cuchillo de la arma, de la arma no se arma Gracias 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 Gracias